Hola amigos, ya está disponible, el accesorio del Dominus Glorioso, completamente gratis. Para poder obtenerlo, giraremos la ruleta. Esperaremos a tener suerte, que nos toque el accesorio. Recuerda que cada minuto, te estarán dando un giro gratis. Si te unes a su grupo, tendrás más uno de suerte. No te olvides de reclamar tus recompensas diarias, cada 24 horas, podrás hacerlo. Por cada segundo que permanezcas en el juego, te darán una moneda. Con las monedas podremos comprar suerte, y giros gratis. Coloca estos dos nuevos códigos, te darán suerte por un cierto tiempo. Te los estaré dejando en comentarios del video, más los códigos antiguos. También hay otra manera, de conseguir el Dominus. Si completa la misión de girar 2500 veces, podrás reclamarlo. También puedes completar las otras misiones, para tener suerte por 30 minutos, y obtener 500 monedas. Eso fue todo amigos, que tengan suerte, y hasta la próxima. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.